Cuando te pienso así como ahora que voy sobre la ventana, absorbido por tu voz, por el paisaje urbano, pasa el aire por la vida como si no pasara, como si se repitiera en un loop imposible. Con el mismo kiosco, la misma señora que lleva a su perro con una correa azul, la misma parada de buses que se repleta de gente una y otra vez, y tu voz que viaja dentro de mí con la nitidez del amor, de eso categórico que cubre la superficie de ambos hemisferios e inunda de tinta, sangre, saliva, todo lo inundable. Afuera no queda nada, ni la señora, ni el kiosco, ni la parada, porque voy en la ventana en vos, con tu voz, con tu relación, el deseo que todo lo atraviesa, el reflejo en el futuro de ayer, que todo lo toca, lo penetra. Aunque hay algo plácido y horizontal en todo esto, algo que nos ocurre sobre las ruedas del bus, siempre hacia adelante. Una calma lagrimal, una forma de sentirse otro, con corazón crujiente y promesas de canibalismo, bocas incendiadas, pasto para el fragor. Y siempre voy junto a la ventana en tu voz, vos que haces un círculo con los labios para nombrarme, para decirme lo que soy cada vez que te miro, apretando mis ojos contra los tuyos. Todo es un ardor difícil. Entonces vuelvo la mirada a la ventana y veo tu voz, toda amarilla y enorme, que carcome como una lengua en mi espalda. Se salpica este paisaje urbano con la sola prefiguración de la idea, vaga una irrealidad que desvanece eso otro que queda. Y si no estás, si no hay voz, ni bus, ni voz, siempre te prefiero por la ventana, amarilla, enorme, repleta de fulgor. Hay un aire sesgado y grácil y el agua de la fuente apenas impacta este paisaje en movimiento. Mientras un hombre intenta controlar el fuego junto al muro derruido del viejo hospital, no va con un pan al hombro y golpea con una gran manta o trapo o capa de hidalgo viejo y combate con decisión la llamarada. Todo ahí afuera parece el inicio del gran incendio, del fin de ese mundo, y en este, de ruedas, pavimento, roce y húmedas palomas violetas, voy sin vos, sin tu voz, algazara de silencio. Los árboles asoman más tiesos aún, cubiertos de hojas y tu nostalgia. Trato de dibujar una canción de amor en la ventana. Atrás quedó el hombre entre el manteo y el humo viejo. Escribo en mi conciencia una canción con final feliz y apenas borroneo dos versos crispados entre tus dedos porque todo deviene aliento de vos. Dentro, el cansino vendedor de golosinas grita consignas imposibles. La radio del conductor replica los sonidos de un demonio insano. Dos mujeres, como siluetas arrancadas a la madrugada, no dejan de contarse sus penas y eluden sus olvidos. Mi compañera de asiento mira con desazón estas escenas de pesadilla. Ella no sabe que te llevo en el centro del cerebro, atada y muda y dichosa. Es tan largo el viaje y tan poco lo he vivido. Ah, de la vida, pero nadie me responde. Entonces me concentro en el recuerdo de tu sonrisa. Tus grandes dientes blancos son columnas de este edén devaluado. Avanzan torpes las palabras por esta hoja de papel sobre mi falda. Van en fila desaliñada como pequeños insectos intoxicados. Todo ocurre en la curva del tiempo, el viaje, el pasmo, tu ausencia. Me apena saber que aquí nadie vende una sola escalera al cielo. Que nadie renta un precario solar en el paraíso perdido. Son las palabras que bajan por esta ventana a buscarte. Ya llovió y vislumbró ese montón de vocales empapadas, húmedas consonantes, palabras blancas, claras, sin el peso del misterio. Bajan, van, balan. Hay vacilación, porque afuera la ciudad es un enorme pozo estéril. Una niña sonríe al verme asomado sobre un cristal percudido. Varias manos amarillas se levantan cuando pasamos. Otras verdes e iluminadas saludan. En un banco anticuado, un hombre toma mate envuelto en su propia bruma. Si fuera un titán, un semidiós, te divisaría, ángel brillante, entre las fachadas desacidas. Alabestros sonrisas. Una forma de la hipocresía de la primavera que tarda, que se hace deseo. Montevideo es un tubo ventral, una katana desafilada, un borde del fin del mundo. Solo deseo enfocarme en la noche que te vi, mirando el mundo como se mira un viaje desde la ventana.